Hola, soy Gabriela Morales de San, psicóloga clínica, terapeuta experiencial, honrada de haber sido invitada por Poderosas a participar en un día de trascendencia. Mi rol será platicar con ustedes acerca de las conductas de riesgo con las cuales hoy tienen que lidiar nuestros hijos, niños y adolescentes. Estamos en un momento categórico en donde podemos hacer espectaculares roles como educadores, como padres, como personas adultas que guían y modelan conductas adecuadas para ellos. Entenderemos cómo es que funciona su cerebro, su sistema nervioso central para poder aceptar que es formación lo que hace adultos exitosos. Los esperamos. ¡Gracias!